A colación de lo que estaba diciendo Juan de Dios, yo creo que habría que añadir a todo eso que las consecuencias de lo que estamos viendo ahora mismo con el conflicto armado ahora mismo de lo que está haciendo Rusia con Ucrania, es directamente ocasionado por los gobiernos que hemos padecido y sufrido en la Europa actual, es decir, gobiernos trémulos, como en el caso nuestro español, en el que la posición de cada Estado nunca ha sido involucrado ni se ha visto como una Unión Europea conjunta, es decir, sobre todo desde el punto de vista económico que es lo que más afecta en este caso, pero ahora se ha visto y creo que es de las pocas cosas buenas que ahora mismo se pueden sacar, es que ha puesto de manifiesto la situación que ahora mismo tiene realmente Europa con respecto a la OTAN, es decir, yo creo que de este conflicto que esperemos que cuanto antes termine será mucho mejor para todos, pero para la economía mundial en general ha servido o sirve para a partir de ahora reforzar una situación que claramente se ha dejado olvidada como antes comentaba Juan de Dios, es decir, de una economía que hasta ahora ha estado semi-oculta que es la comunista por parte de Rusia y que ha puesto ahora mismo claramente lo que ya tenía intención de hacer desde hace mucho tiempo, no es de ahora, este señor lleva maquinando la invasión de Ucrania, no ahora, sino como bien digo desde hace tiempo, entiendo que la dirección que tiene este sátrapa maldito con respecto a lo que quiere realmente y tiene en su cabeza tiene únicamente una dirección direccional, es decir, no puede parar, no va a echar para atrás, entiendo, lamentablemente y hasta ahora.